Presidente, y si me permite, un segundo tema totalmente distinto. Desde hace algunas semanas es público el interés de la empresa Tesla de invertir en nuestro país. Inicialmente se habló de la opción de Nuevo León, posteriormente surgieron otras opciones como el Estado de México y Hidalgo para aprovechar la infraestructura del AIFA. El canciller Ebrard habló hace unos días de que usted va a sostener una conversación con el directivo de Tesla y también de Twitter, Elon Musk, preguntarle cuál va a ser, digamos, la propuesta que usted le haría a esta empresa de invertir en nuestro país y finalmente dónde se instalaría esta planta o bien, como decía el canciller, una especie de ecosistema comercial de esta empresa en varios estados del país. Sí, es una muy buena noticia. Nosotros agradecemos a esta empresa el que decida instalarse en nuestro país. México es de los países, si no el primer lugar está entre los tres países con más oportunidades para la inversión extranjera y para la creación de empresas. está estudiado, analizado y México tiene mucho potencial para que se siga desarrollando la industria en nuestro país. y la industria moderna, la industria que tiene que ver con energías renovables, que tiene que ver con los carros eléctricos, con la creación de baterías, en fin, y hay mucha inversión, ya está llegando mucha inversión. Tenemos récord histórico en inversión extranjera que está llegando a México. Entonces, celebramos que se esté decidiendo México como lugar para que lleguen estas inversiones de la industria automotriz. Lo único que queremos hablar con los directivos de esta empresa es que queremos ordenar también el crecimiento. Un poco lo que hablábamos de las delegaciones de la Ciudad de México o del porqué la importancia del aeropuerto Felipe Ángeles hacia el norte de la ciudad o del Valle de México. Hay ya lugares en el país en donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico. Y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León. ¿Y por qué le falta el agua a Nuevo León? Bueno, porque ha crecido mucho, no sólo su industria, en consecuencia, ha crecido mucho la población. Porque no es poner una planta y pueden decir, la planta consume muy poca agua o va a utilizar aguas que son tratadas. Sí, pero los que van a trabajar en esas plantas, las familias que van a trabajar en esas plantas, pues van a consumir agua. Entonces, lo que queremos es hablar con las empresas, no sólo en este caso, en todos los casos, para que tengan con mucha claridad la información sobre los recursos que tiene el país, recursos naturales en particular, donde tenemos agua, en este caso. también energía eléctrica y otros servicios que son indispensables. Imagínense el absurdo, además por corrupción, que significó dar permiso a Constellation para poner una planta cervecera en Mexicali para producir cerveza y exportarla, ni siquiera para consumo interno. Por eso buscaron Mexicali para exportar la cerveza, pero es exportar agua. Y no tenemos agua, comprometieron el agua de consumo del pueblo de Mexicali. Presidente, entonces, su propuesta. La propuesta es, vamos viendo qué dimensiones tiene la empresa, cuántos trabajadores, en qué sitios pueden ustedes tener más oportunidades para el abasto del agua para servicios. Hay zonas en el norte del país donde ya legalmente existe VEDA. Es decir, ya no se puede otorgar permisos. Es muy importante porque el presidente al final de la conferencia justamente habla del desarrollo horizontal y hay gente que a lo mejor dice a mí me encantaría que estuviera Tesla, por ejemplo, nuestro amigo Rey Arturo dice a mí me encantaría que Tesla se pudiese establecer en Hidalgo. Es lo que se va a hablar con el magnate Elon Musk y también con el canciller Marcelo Ebrard. Analysemos lo que dijo al final de la conferencia. Lo que les digo del sureste. Y aquí hay una oportunidad que hay que hablar con las empresas extranjeras y empresas también nacionales. Todo el comercio se tiene acá como Estados Unidos. todo el intercambio. Pero acá en la costa este no tenemos intercambio comercial de Alabama hacia Nueva York hacia Canadá. Y lo podemos lograr aquí. Por eso el desarrollo del Istmo los parques que se tiene agua se tiene gas se tiene energía eléctrica no hay tanta población hay más tierra que población entonces eso es parte de lo que queremos dar a conocer. pero no hay decisión tomada no todavía yo voy a hablar con los directivos lo está haciendo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard que lo hace muy bien con el secretario de Hacienda para ordenar y ver en dónde sí podemos garantizar que se tiene el agua y también energía eléctrica y todos los servicios pero ya no seguir sobreexplotando pues estos acuíferos que se llama ahora en el nuevo lenguaje estrés estrés hídrico que están con estrés hídrico vámonos a desayunar porque si no ya la barbacoa se va a enfriar ya 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 quedan pendientes pues ahí tiene esta conferencia de prensa bastante larga nada más hablamos de los temas que le contestó a Proceso a Polemón que hizo muy buenas preguntas exhibiendo a los chayoteros y sobre todo al Reforma y a Felipe Calderón por cierto algo que también quiero saber cómo se desenlaza es el tema de la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas quien ayer responsabilizó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de los manifestantes fuera de su casa esto por el tema del kiosco ahí en Santa María La Rivera y en un momento más ya arrancará el evento de la puesta en marcha de la línea 3 del Metrobús 100% eléctrica seguramente en la sesión de preguntas y respuestas le van a ahondar el tema de esta controvertida alcaldesa Sandra Cuevas en contra de Claudia Sheinbaum y ya estaremos también desglosando todos los temas lo que se habló hoy del Tren Maya y de las conexiones para el aeropuerto Felipe Ángeles en una segunda emisión que tengas excelente mañana yo soy Filippo Beltrán si te gusta el canal suscríbete activa la campanita y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor un fuerte abrazo a toda la gente nos vemos en un próximo video un próximo video